El diablo es un mentiroso que quiere hacernos creer que somos nadie cuando el bien sabe que somos hijos del gran rey Levanta ya tus manos, aleluya, porque la victoria nuestra que es, aleluya El diablo está vencido y la obra hecha está, gloria a Dios, gloria al rey para siempre, aleluya Porque en medio de tus problemas, gloria a Dios, porque en Cristo hay poder, gloria a Dios Si te sientes, aleluya, es solo para recordarte, esas cadenas ya son rotas cuando le alabas Gloria a Dios, porque en medio de tus problemas, gloria a Dios, porque en Cristo hay poder, gloria a Dios Si te sientes ser atado, es solo para recordarte, esas cadenas ya son rotas cuando le alabas El diablo es un mentiroso, el quiere hacernos creer que somos nadie cuando el bien sabe que somos hijos del gran rey Aleluya Levanta ya tus manos, la victoria nuestra es, el diablo está vencido mi hermano Aleluya, 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 y la obra hecha está, gloria a Dios, porque en medio de tus problemas, gloria a Dios Porque en Cristo hay poder, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, porque en Cristo hay poder, gloria a Dios Si te sientes ser atado, es solo para recordarte, esas cadenas ya son rotas, gloria a Dios ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Porque en medio de tus problemas, ¡Gloria a Dios! Porque en Cristo hay tu poder. ¡Gloria a Dios! 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 ¡Gloria al Señor! ¡Gloria al Señor! Ahora vamos a cantar un coro con nuestras palmas. Se encuentra en la página 96 del seminario. Cuando allá se pase lista, ¡Aleluya! Oh, mi hermano, cuando allá se pase lista, mi hermano. ¿Cuántos quieren escuchar su nombre allí? ¡Aleluya! A ese nombre yo diré, ¡Amén, Amén! Cuando la trompeta suene en aquel día final y que el alba entera... ¡Aleluya! Cuando las naciones salvas a su patria lleguen ya y que sea pasada lista... ¡Aleluya! Cuando allá se pase 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 lista... ¡Aleluya! La última estrofa... Trabajemos por el Maestro desde el alba a distumbrar... ¡Siempre hablemos de su amor y fiel bondad! Cuando todo aquí perezca, nuestra obra se estrella... ¡Y que sea pasada lista y en estar! ¡Cuánto! Cuando allá... ¡Aleluya! Cuando allá se pase lista... ¡Aleluya! Una vez más, cuando allá, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz, una vez más la primera estrofa. Cuando la trompeta suene en aquel día final y que el alba eterna rompa en claridad, cuando las naciones salvan a su patria llenen ya y que sea pasada lista, a mi nombre yo feliz, una vez más la primera estrofa. Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. Por última vez, cuando allá, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. A mi nombre yo feliz responderé. A mi nombre yo feliz responderé. Yo espero la mañana de la gran resurrección, porque ese día tiene una sí, dice el Señor, yo espero ese gran día. ¿Cuándo? A mi nombre yo feliz responderé. Sí, Señor. Y me verás en gloria, me verás, me verás, me verás, me verás, me verás en gloria, me verás. cantando alegre por toda la eternidad yo espero la mañana de la gran resurrección porque ese día tiene una si dice el Señor yo espero ese gran día aleluya me verás en gloria me verás, me verás me verás, me verás en gloria me verás cantando alegres por toda la eternidad cantando alegres por toda la eternidad aleluya y Cristo es mi Rey oh cuando yo le amo Cristo es mi Rey no hay otro como Él todos los días alabanzas yo le canto oh aleluya y Cristo es mi Rey oh cuando yo le amo no hay otro como Él todos los días oh aleluya Cristo es mi Rey oh aleluya Cristo es mi Rey Dios me sacó del abismo del lodo cenagoso puso mi pie sobre peña y en beso mis pasos puso en mi boca la panza y algún día los cielos me llevará algún día los cielos me llevará Dios me sacó del abismo del lodo cenagoso puso mi pie sobre peña y en beso mis pasos puso en mi boca la panza mi buen salvador algún día los cielos me llevará algún día los cielos me llevará hubo un cambio cuando a Cristo conocí hubo un cambio cuando a Cristo conocí aleluya cuando a Cristo conocí las cosas que yo hacía ya no las hago más las cosas que yo hacía ya no las hago más las cosas que yo hacía ya no las hago más ¿por qué? cuando a Cristo conocí porque hubo un cambio cuando a Cristo conocí porque hubo un cambio cuando a Cristo conocí amén, amén, amén ¿cuántos pueden identificar eso mi hermano? amén, amén gloria al Señor no, doña no lo que yo me necesito vamos a cantar yo no no lo que yo voy a decir yo no me da que me acompañen a todos mis manos con todo el equipo de libertad para continuar en la humanidad y la verdad Señor bendito bueno que el Señor nos ayude en esta hora verdad aprovechando el árbol de la ciencia del bien y del mal amén hermano aleluya bendito sea el nombre del Señor así que bueno que Dios le bendiga a los hermanos de restauración amén un aplauso al Señor aleluya amén saludos a nuestro hermano Marco y a los hermanos de restauración amén vamos a cantar unos coros pues para la gloria del Señor Jesucristo aleluya amén y bueno y los hermanos que están a través del internet también verdad amén que el Señor les bendiga los hermanos que están allá conectados en el nombre del Señor hoy aprovechando estos como le digo estos medios para tener compañerismo un caligno aquí que vamos a cantar por la gracia del Señor amén hermano aleluya bendito sea el nombre del Señor así que amén 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 él conmigo va verdad amén así que Dios me le bendiga hermano saludos pues a los hermanos entonces en el nombre del Señor Jesucristo y así con la ayuda del Señor amén aleluya ahí póngase para que le ayuden amén aquí está un micrófono hermano préndale este para que se lo ponga a ellos también amén aleluya amén gloria a Dios estamos en vivo amén gloria a Dios aleluya los ríos y los fuentes vientos mi casa han querido derribar más fundada es el cimiento de Jesucristo mi Señor aleluya él conmigo va y la victoria él me da él conmigo va ya no temeré aunque en valle de sombra de muerte caminé él es mi pastor mi libertador él es testigo fiel digo va ya no temeré aunque en valle de sombra de muerte caminé él es mi pastor mi libertador él es testigo fiel aleluya gloria a Dios aleluya nunca nos ha dejado siempre estará con nosotros aleluya tantas raíces tantas raíces de amarros tantas raíces han querido que me regaló pero el león de la tribu de tu vida él me desemparará él conmigo va y la victoria él me da él conmigo va ya no temeré aunque en valle de sombra de muerte caminé él es mi pastor mi libertador él es testigo fiel y verdadero y verdadero él es mi pastor mi libertador él es testigo fiel y verdadero y verdadero tantas raíces de amargo que se han querido arraigar pero el león del ativo de tu vida nunca me desamparará él conmigo va y la victoria es verdadero él conmigo va ya no temeré aunque en valle de sombra de muerte caminé él es mi pastor mi libertador él es testigo fiel él conmigo va ya no temeré aunque en valle de sombra de muerte caminé él es mi pastor mi libertador él es testigo fiel y verdadero él conmigo va dígaselo aleluya amén dígaselo él conmigo va ya no temeré aunque en valle de sombra de muerte caminé él es mi pastor mi libertador él es testigo fiel ya no temeré aunque en valle de sombra que no hay que caminé él es mi pastor mi libertador mi libertador mi libertador del extendido fiel mi libertador amén 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 buen aplauso amén 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 Mi Señor, la voz soltero, le digo ante llegarte el año, que Dios es tuve y regalas. Mi Señor, como le puedo apetizar, en ese instante de alma esto, la mano me empieza a llorar. Por eso yo, quiero ir a tu presencia, con veras fuerzas del maldito, y cantar no es por lo que nunca me alcanzará. Como el águila, me divisa a los negros, cuando viene la tormenta, a las alturas suras, sobre ellas volarán. ¡Aleluya! ¡Gracias Señor! ¡Sí! Por encima de todos los problemas, de toda necesidad, como las águilas, podemos orar a la gloria. ¡Aleluya! ¡Gracias Señor! ¡Aleluya! 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 Al no seguir este camino, con todo mi corazón. Ahora sé que mi peor enemigo, no es aquel que va a gritarlo, sino que es mi propio ser, por eso yo quiero oír a tu presencia, donde las fuerzas del maligno y tantas voces por los pies. Nunca me alcanzará, como el águila, que divisa lo lejos. Cuando viene la tormenta, a las alturas suspirá. Sobre ella volará, como el águila, que divisa lo lejos. Cuando viene la tormenta, a las alturas suspirá. Sobre ella volará, como el águila, que divisa lo lejos. Al no seguir este camino, con todo mi corazón. Ahora sé que mi peor enemigo, no es aquel que va a mi lado, sino que es mi propio ser. Por eso yo quiero oír a tu presencia, donde las fuerzas del maligno y tantas voces por los pies. Nunca me alcanzará, como el águila, que divisa lo lejos. Cuando viene la tormenta, a las alturas suspirá. Sobre ella volará, como el águila, que divisa lo lejos. Cuando viene la tormenta, a las alturas suspirá. Sobre ella volará. Aleluya. 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 Sin mi. Aleluya. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Muchas gracias por ser águila. Aleluya. Gracias, Padre. Gloria a Dios. Por encima de cualquier cosa. Estamos nosotros, hermanos. Como dicen felipenses. Todo lo podemos En Cristo que nos fortalece Aleluya Gloria a Dios Amén Un aplauso Señor Gloria Aleluya Bueno hermanos Que el Señor me les bendiga Hay una alabanza aquí La hermana Rebeca tiene un cántico Así que pueden sentarse Mientras seguimos con la fiesta Virtual Aleluya Se pueden sentarse Amén Los de allá y los de aquí también Nuestra hermana Rebeca Amén Que bueno hermano Marco Lo estamos escuchando Lo escuchamos clarito hermano Marco Amén Que bueno Gloria a Dios Nosotros también Les escuchamos muy claro Hermano Imer Vente para acá Por favor Este buen predicador Imer Sabe hermano Amén Amén Gloria a Dios Amén Gloria a Dios Gloria a Dios ¿Cuánto dicen amén aquí? Amén Mire para que sepan que aquí también hay pueblo de Dios ¿Cuánto dicen un amén? Amén Amén Grupo allá en la caruceña La juventud allá Mire como están activados Mire como están cantando y adorando y alabando al Señor De bendición Esto es una iglesia que a mí me encanta porque alaban a Dios con mucha libertad Mucho gozo y mucha libertad Amén 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 Amén. 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 Porque la muerte derrotada fue por Él. Resucitó, día de victoria, yo amaré. Resucitó, día de victoria, yo amaré. Amén. Toda la tierra, toda la creación, fueron testigos de la resurrección. Ya no hay temor, mi Redentor venció en la cruz. Venció en la cruz. Su bandera levantaré. Porque la muerte derrotada fue por Él. Resucitó, día de victoria, yo cantaré. Resucitó, día de victoria, yo cantaré. Resucitó, día de victoria, yo cantaré. Su bandera levantaré. Su bandera levantaré. 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 Porque la muerte derrotada fue por Él. Resucitó, día de victoria, yo cantaré. 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 Amén. 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 Amén, amén. Dios le bendiga, Dios le guarde. Amén. 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 Dios me bendiga a ustedes, Dios les guarde el día de victoria, amén bueno, hermano Marco no sé, ya tienen un cántico ustedes o le damos inicio al conversatorio bienvenidos al conversatorio al conservatorio conservatorio de la palabra del Señor ¿qué dice hermano? adelante mi hermano le damos entonces inicio a la palabra sí señor, amén bueno, vamos a leer una escritura aquí pues en el libro de Tesalonicense pues, para que Tesalonicenses primera de Tesalonicenses 4.13 ¿verdad? amén bueno, bienvenidos todos los hermanos que están conectados en el nombre del Señor Jesucristo amén gloria a Dios 4.13 dice así, en el nombre del Señor Jesucristo amén tampoco queremos hermanos que ignoreis acerca de los que duermen para que no entristezca como los otros que no tienen esperanza porque si creemos que Jesús murió y resucitó así también traerá Dios con Jesús a los que duermen en él por lo cual lo decimos esto en palabra del Señor que nosotros que vivimos que habremos quedado hasta la venida del Señor no precederemos a los que durmieron porque el Señor mismo con voz de mando con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá de los cielos y los muertos en Cristo resucitarán primero luego nosotros los que vivamos los que hayamos quedado seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor Amén vamos ahora Padre en el nombre de Jesucristo le damos gracias en esta hora por tu palabra por las alabanzas Padre Santo porque tú eres digno de gloria de honra y de alabanza Señor ahora viene lo más grande Señor Jesús que es tu palabra por la cual nos trajiste a esta tierra para que la escuchamos para que la escuchemos y la creamos y la vivamos Señor ayúdanos en el nombre del Señor Jesucristo y ahora en tu mano nos encomendamos y gracias por estos medios Padre Santo porque podemos tener compañerismo con nuestros hermanos en restauración y así con los que están conectados en otra parte Señor Jesús tú les bendiga y les ayude en esta hora muchas gracias en el nombre del Señor Jesucristo y que usted tome el dominio de todas las cosas porque lo pedimos en tu nombre Amén y Amén bueno Dios les bendiga pueden sentarse un aplauso al Señor Amén Amén Aleluya bueno hermano Marco Dios me les bendiga los hermanos en restauración y a los que nos puedan sintonizar ¿verdad? teníamos aquí este tema el racto hermano Amén para y quisiéramos en verdad tocar ahí unos puntos que están aquí como este servicio es participativo ¿verdad hermano Marco? la gente puede pueden participar aquí los hermanos y los que están conectados también ¿verdad? aquí hay unos puntos que nos gustaría tocar por lo menos el mensaje de la hora ¿verdad? el profeta dice que en el mensaje del racto una pequeña introducción aquí ¿verdad? el mensaje del racto que cada día tuvo su mensaje el mensaje de Wesley fue para Wesley Lutero y todo lo demás ¿verdad? dice que si Moisés hubiese venido con el mensaje de Noé no hubiese funcionado si Cristo hubiese venido con el mensaje de Moisés no hubiese funcionado entonces Inglaterra han fallado dice él y por eso es que tanta corrupción es porque ellos han tratado de vivir con el mensaje de Wesley cuando ya ese mensaje de reforma ya terminó hoy tenemos un nuevo día un nuevo mensaje ahora dice Roberto la edad pentecostal ya terminó y ese mensaje pentecostal no se puede mezclar con este mensaje para el día de hoy entonces hay un mensaje para el día de hoy ese mensaje es para una novia ¿amén? porque entendemos que el profeta cuando vino a la edad de la odisea él futigó a aquella generación y todo lo demás pero después trajo un mensaje y ahí fue donde las iglesias denominacionales lo rechazaron cuando él soltó su mensaje porque no era para ellos es para una novia que iba a creer un mensaje profético una novia que tendría percepción profética entonces vemos nosotros que tiene que haber un mensaje para el tiempo del fin el cual producirá rapto fe de rapto ahora dice aquí el segundo punto que es fe de rapto ¿verdad? dice el profeta si le predicamos si queremos que el pueblo tenga fe para sanidad divina entonces predicaríamos sanidad divina porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios pero si queremos que el pueblo tenga fe de rapto tenemos que predicarle un mensaje que le dé fe de rapto amén ok entonces sería la fe de rapto que el rapto es una revelación y decíamos ahí rapidito hermano Marco que Elías predicó el rapto ¿verdad que sí? y Elías decía que se iba y todo el mundo sabía que Elías se iba pero Elías como que bajó la fe de rapto en su corazón cuando el Jordán se abrió hermano amén y cuando el Jordán se abrió Elías recibió fe de rapto y él sabía que se iba y le dijo a Eliseo pide lo que quiera porque ya él sabía que ya él se iba a ir y se iba a ir porque en ese momento fe de rapto bajó a su corazón tiene que haber un momento en que la fe de rapto baje a la novia aleluya así que ok entonces vemos esos puntos hermano Marco ¿verdad? la condición de los protestantes y los católicos tenían que unirse para el último tiempo antes del rapto esa unión tenía que hacerse aleluya amén entonces también viene ¿verdad? y la condición del mundo como está hoy en día aleluya amén y estamos también y los el clamor de la medianoche son como preguntas esto como para que nosotros entonces escudriñemos y conversemos y participemos ¿verdad que sí? el clamor de la medianoche ¿verdad? ese clamor de la medianoche entendemos que es el profeta es el mensaje ¿verdad? aleluya amén pero si fuera el profeta como tal como la persona de William Branham ya sonó entonces el clamor de la medianoche ¿verdad que sí? amén entonces salió ese clamor de la medianoche ahora pero si es este mensaje que tiene que sonar en un tiempo del fin porque hay cosas que están ahí hermano que hay que como que estudiar la verdad en Mateo 25 dice que a la medianoche se oyó un clamor ese clamor que hubo a la medianoche hubo y yo le decía a los hermanos en este día predicando a unos hermanos de aquí que estuve un culto por aquí afuera y yo le decía miren este clamor de la medianoche hizo que todo el mundo se diera cuenta unos que no tenían Espíritu Santo y otros que sí tenían Espíritu Santo y yo le decía hoy todo el mundo hasta el más endiablado cree que tiene el Espíritu Santo si todo el mundo cree que tiene Espíritu Santo pero este clamor hizo que la gente se diera cuenta que no tenía Espíritu Santo y no solamente eso sino que también supieron que había un pueblo que tenía Espíritu Santo y ellos fueron a pedirle a aquellas personas bueno ese es otro punto verdad amén hermano y también dice el profeta verdad la enfermedad más grande de la iglesia la enfermedad más grande que no es el COVID hermano no la enfermedad más grande de la iglesia es el sueño el sueño sí porque todas cabecearon y se durmieron la gente está dormida dijo el apóstol el apóstol San Pablo que levántate tú que duerme y te alumbrará Cristo verdad entonces Dios en nombre del Señor y dice el Señor también que los que duermen duermen de noche los que se emborrachan se emborrachan de noche pero nosotros somos hijos de la luz amén sí entonces son cosas que están ahí hermano verdad como para que se abra el compás de las preguntas y las cosas que hayan amén hermano hay muchas cosas más pero bueno y otra cosa verdad que el descenso de Jesús y cómo fue que Pablo ordenó la segunda venida de Cristo sabe la segunda venida de Cristo el profeta dice ahí también que es Cristo estos tres estas tres voces la da el Señor Jesucristo el mismo Dios con voz de aclamación con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá de los cielos entonces estas tres voces es el mismo descenso de Jesús y quien la da es el mismo Señor Jesucristo si eso es así quiere decir que ya Jesús comenzó su descenso y está en la tierra con una voz de aclamación solo que el mundo no lo verá más pero vosotros me veréis así que Dios me le bendiga hermano Marco entonces lo dejamos a usted ahí para que siga y después se abran las preguntas y la respuesta aquí tenemos los choferes hermano sabe Dios le bendiga amén amén gracias gracias mi hermano Dios les bendiga a todos mis hermanos un abrazo un saludo fraternal para todos los hermanos allá en la pequeña Belén la carusieña la novia de Cristo representada en este lugar todos los colaboradores allí todos los que hacen oficio para el Señor en la iglesia comenzando con el que barra la iglesia los músicos todos y los choferes que tienes allí al lado hermano Gustavo un abrazo para todos yo también tengo mis choferes acá y esta tarde yo voy ya les dije les estoy diciendo aquí a uno está listo para que manejes tú para que hable para que hable bueno el tema es maravilloso vamos a a hablar de mire al hablar del rato estamos hablando de nuestra esperanza bienaventurada estamos esperando hablando vamos a hablar del momento más glorioso para la iglesia el momento cuando ya todo habrá terminado aquí en la tierra para la novia para la novia que está viva ve porque cuando suceda el arrebatamiento el rato es el mismo arrebatamiento y cuando sucede ese arrebatamiento es porque ya la obra que había que cumplir aquí en esta tierra ya se cumplió el proceso de perfección a que teníamos que llegar ya llegó ya la novia tiene todo eso termina termina el ministerio de la novia termina el ministerio de Jesucristo a través de la novia aquí en la tierra ya no tenemos más nada que hacer aquí y somos levantados somos arrebatados por esto el rato es el cierre el rato es ya lo último acordémonos como lo está mencionando el pastor Gustavo en primera de de salones en ciencias de en la escritura que leímos el pastor leyó desde el verso 13 pero en el versículo 16 el apóstol Pablo está diciendo porque el mismo señor con aclamación con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo eso en el mensaje del rato cuando el mensajero habló predicó este mensaje él mostró lo que Dios le había revelado y una de las verdades que mostró él había dicho en la página 65 del mensaje del rato el profeta dice esta palabra pero el párrafo 65 pero para la iglesia la novia dice el profeta para ella el rato es una revelación amén ¿cuánto dicen amén aquí? óigalo el rato es una revelación entonces dice le es revelado a ella ¿quién es ella? la que será rectada la novia de Cristo ¿quién es la novia de Cristo? por supuesto la que será la esposa del cordero ¿quién es esa novia esposa de Cristo? es la iglesia de Jesucristo que ahora mismo está siendo preparada vestida por la palabra adornada preparándose para esa hora del arrebatamiento ¿ve? entonces hermano Brahan dijo que el rato es una revelación y dice le es revelado a ella que la revelación la verdadera novia de Cristo estará esperando por esa revelación de rato estará esperando por esa revelación de rato hermano ya ahí pudiéramos decir unas grandes verdades ¿por qué? porque es un proceso el rato es un proceso donde vamos conociendo cada día más detalles verdades la revelación del rato se viene abriendo en el corazón del creyente oiga póngale cuidado a eso porque miren él dice que el rato es una revelación y una revelación no se abre en la mente no la revelación del Espíritu Santo se abre en el corazón y en el corazón de qué del creyente a quien le he dado esta revelación y la revelación del rato es exclusiva para la novia de Cristo porque ella es la que se va en el rato la revelación del rato es exclusiva para la novia porque acuérdense que el hermano Brahan ilustró y comparó el rato el arrebatamiento con una novia que el novio recuérdanla aquel relato del profeta la muchachita la jovencita que era la cenicienta que las primas la tenían allí ustedes saben lavando los trastes mientras ellas se lucían delante del hijo del hacendado ve profeta dice que esas son las terminaciones pero el el hijo del hacendado le dio palabra de rato le dio palabra fue aquella muchachita que nadie tomaba en cuenta tipo de la novia tipo de la novia de cristo esa es la novia de cristo en esta edad entonces el novio le dio promesa en el relato del profeta el novio le da promesa y le dice prepárate porque tal día a tal hora tal fecha vengo por ti ve ahí está entonces hablar del rato tiene que ver con la venida del señor hablar del rato tiene que ver con la preparación de la novia hablar del rato tiene que ver con el novio revelándole los secretos de cómo la viene a buscar de qué manera cuándo y cómo ella tiene que estar preparada él le va dando los detalles es a ella por esto dice que el rato es una revelación ven entonces es un proceso es que a todos los creyentes novia el espíritu santo porque en el mensaje de cristo el misterio de dios revelado el hermano brahan dice que el único dador de la revelación es el espíritu santo el único no hay escuela no hay hombre mire nosotros como pastores le hablamos a ustedes las verdades pero si el espíritu santo no te lo revela usted no verá nada no recibe nada porque el dador de esta revelación es el espíritu santo y noten lo que estoy diciendo la revelación de racto no es para la virgen espátua no es para el mundo no es para las terminaciones mucho menos para los inconversos la revelación del racto es exclusiva para la novia que se va ella es la que va a conocer esos secretos ella los va a ir conociendo y y ella por ella se prepara por eso ella dice la biblia en apocalipsis gocémonos y alegrémonos apocalipsis 19 verdad gocémonos y alegrémonos porque son venidas las bodas es venido el racto el racto también tiene que ver con las bodas del cordero el racto tiene que ver con resurrección el racto tiene que ver con dinámica el racto tiene que ver con adopción el racto envuelve todo y todo relacionado con la novia de cristo por eso adopción es exclusivo para la novia transformación es exclusivo para la novia todo esto de lo cual estamos hablando es para esa novia esto no es para el mundo hablar del racto no es un mensaje para el mundo esto no es un mensaje para las terminaciones esto es exclusivo para la novia y es algo secreto y vuelvo con la ilustración porque la usó el hermano Branham de un novio y una novia y el hermano Branham tengo la cita aquí donde él dice que el señor que su cristo le está susurrando en el oído a su novia los secretos entonces esta es una relación personal el racto es una revelación personal a lo que se va en el racto a la novia de cristo el creyente novia se conoce en este tiempo porque él oye él tiene percepción profética y él oye de Dios la revelación de que se tiene que aparejar el creyente racto no hay que estar detrás de él diciéndole regañándolo empujándolo no el mismo novio le va dando la revelación de racto para que se aparezca y como es eso a medida que él va conociendo la palabra a medida que él va conociendo la voluntad de Dios para su vida a medida que ese creyente va entendiendo su lugar en el cuerpo de cristo va encontrándose con Dios va teniendo experiencias con Dios ahí va creciendo ahí se va fundamentando ahí se va preparando mire otra otra la primera parábola que habló el señor jesucristo después que en mateo 24 abrió los sellos cuál fue vuelvo a decirlo la primera parábola que el señor jesucristo habló después que en mateo 24 él predicó de los sellos y dice el profeta que omitió omitió o sea no dijo nada del séptimo sello no dijo nada no dijo nada del séptimo sello omitió el séptimo sello en el capítulo 24 de mateo oigan lo que el profeta lo dice en los sellos creo que cuando predica el séptimo sello dice que relata o el séptimo sello ve el relata que el señor en mateo 24 habló de los sellos y no dijo nada del séptimo sin embargo en el capítulo 25 de mateo suelta o comienza a hablar porque el rato es una revelación el séptimo sello es revelación tiene que ver con el rato esa es otra revelación otra verdad hermano el rato es o el los el secreto la revelación del rato está dentro del séptimo sello la revelación del rato es el séptimo sello oyeron entonces el señor no dijo nada en mateo 24 del séptimo sello pero en mateo 25 suelta la primera parábola cuántos aquí me pueden decir cuál fue esa parábola la que las vírgenes las diez vírgenes correcto cinco eran patuas y cinco eran prudentes y ya todos conocemos ya todos conocemos esa parábola y conocemos lo que representan las vírgenes patuas y conocemos lo que representan las vírgenes prudentes las vírgenes prudentes representan a la novia que se va en el rato y las vírgenes prudentes ya ellas tienen aceite en su lámpara y cuando ella cuando se oye el clamor de la medianoche que es la voz de aclamación que iba a leer el primer de salón en este capítulo 4 verdad verso 16 el mismo señor con primera etapa de su venida aclamación segunda etapa de su venida voz de arcángel tercera etapa de su venida de su segunda venida trompeta de dios la primera etapa es voz de aclamación que todavía está en operación y la voz de aclamación déjeme decirle hermano comenzó con el profeta la voz de aclamación comenzó con el profeta y comenzó con el primer jalón aleluya y el primer el primer jalón fue un mensaje al mundo con señales y maravillas pero el segundo jalón cual fue el discernimiento por la palabra la palabra siendo predicada siendo enseñado los misterios porque la palabra es el vestido de la novia porque esta novia esta novia tenía que tener vestidura para estar lista para el recto y la vestidura la trajo el eliezer no nos olvidemos que el eliezer cuando fue a buscar a rebeca allá en génesis 19 él le trajo el vestido le trajo el anillo todo y la vestidura de la novia hoy cual es la palabra el mensaje lo mandó Dios a través de nuestro eliezer el profeta de esta edad cuando dice amén amén aleluya y en el segundo jalón en la segunda etapa del ministerio hermano brahan dejó ya de hacer señales para el mundo y comenzó Dios a traerle el vestido de la novia que es el mensaje que es la palabra la palabra revelada los misterios y note usted que comenzó dice el profeta comenzó recogiendo los cabos sueltos que dejaron los otros mensajeros comenzó aclarando la unidad de Dios en la predestinación verdad a esos misterios verdades que tenían que ser aclarados explicados por el mensajero comenzó a hablar el misterio de lo que pasó en el huerto del Edén comenzó a hablar de la revelación de los hijos de Dios la revelación de la simiente de la serpiente las dos vides las dos simientes sobre la tierra eso es el vestido de la novia y la novia comenzó a escuchar el mensaje empezó a salir y esa es la palabra el vestido de la novia y comenzó Dios a dar el mensaje el mensaje la palabra y luego lo pasó Dios al profeta al tercer jalón que es esa palabra predicada el tercer jalón vino después de los sellos el tercer jalón comienza con los sellos abiertos y luego esa palabra enseñada revelada palabra traída a través del mensajero comenzó a ser hablada como la simiente original la simiente original de la palabra hablada la misma palabra que trajo creación allá en el huerto del Edén en Génesis ahora tenía que producir esa novia gloria a Dios la novia de Cristo aleluya hermanos amados mire lo que estamos hablando nada más porque el mensajero dijo el racto es una revelación y la verdadera novia de Cristo estará esperando dice el profeta la verdadera revelación del racto gloria a Dios ahora esa palabra fue dada ya está allí el mensajero ya se fue pero quedó el mensaje quedó la palabra y quién es el encargado de revelar esa palabra al creyente novia el Espíritu Santo el Espíritu Santo está revelándole esa palabra así que hermanos amados esa palabra esa novia que se va en el racto tiene que ser fundamentada en la palabra el mensaje de la hora es la palabra es la vestidura eso vino con la voz de aclamación eso vino con la voz de aclamación hace un momento dije que la voz de aclamación comenzó con el profeta y no ha terminado no ha terminado la voz de aclamación continúa con el ministerio quíntuple porque hay una novia que todavía le está esperando la revelación del racto hay hermanitos creyentes que todavía tienen que tener la revelación del racto tienen que aprender muchas verdades lo primero que tienen que descubrir es que son águilas y no son pollos aleluya que son hijos de Dios amén hermano Gustavo pastor Gustavo este es un tremendo tema estamos en el centro del mensaje para la novia hablar del racto hablar del arrebatamiento hermano Gustavo como lo dije ahora rato es hablar de acción es hablar de transformación de nuestros cuerpos es hablar de todo de todo de todo como le parece pastor Gustavo bueno hermano muy bueno está bien como decía el profeta estamos ya en como le damos en las profundidades hermano Marco aquí hay una pregunta que dice que a que se refiere el profeta cuando dijo que el racto era pasado una pregunta tremenda que la va a responder aquí el chofer Freddy ya le fue el chofer aleluya ya yo se lo había alertado y a los demás le digo también van a manejar un bratico ahí usted pero no vaya no vaya a ser como la gente que dice maneje ahí mientras yo duermo bueno Dios le bendiga amén hermanos que están conectados y ustedes allá en esa pequeña Belén amén igual acá estamos bajo la bendición bueno de poder compartir con todos y bueno pudiéramos decir así refiriéndonos a Romanos 8 29 y 30 cuando el Señor Jesucristo o cuando el apóstol Pablo perdón está hablando sobre a los que llamó a estos conoció a los que conoció a estos predestinó a los que predestinó a estos justificó a los que justificó a estos también glorificó eso si ahí vemos claramente como el Señor está hablando también en tiempo pasado a través del apóstol Pablo y eso estamos hablando allá en el tiempo cuando el apóstol Pablo estaba escribiendo la epístola a los romanos entonces decir hoy que el rapto es pasado es prácticamente decir tomar el mismo tiempo que utilizó el apóstol Pablo allá en el principio porque el rapto como se decía hace rato es solamente para la novia del Señor Jesucristo y el rapto era un pensamiento en la mente de Dios antes de que el mundo existiese entonces si el mundo vino a existencia el rapto tiene que ocurrir pero eso era el plan predeterminado de Dios por previo conocimiento desde antes de la fundación del mundo para que ocurriera justo en este tiempo del fin que es en el que nosotros estamos viviendo entonces hablar de rapto como el tiempo pasado para la novia es un pasado porque ya como decía usted mismo hermano Gustavo en principio el rapto es un proceso y está ejecutándose consta de tres etapas la voz de aclamación la voz de arcángel y la trompeta de Dios la voz de aclamación está en proceso está en pleno desarrollo eso habla claramente de que los creyentes novia específicamente los creyentes novia que han recibido ese mensaje esa voz de aclamación ellos escucharon un llamado para prepararse para prepararse para qué para vestirse con esa palabra que es el único vehículo que nos pueda sacar a nosotros de esta tierra cuando decimos que el rapto es pasado nosotros hablando de adopción como estábamos hablando en estos días en realidad lo único que le falta el creyente novia para salir de esta tierra es la transformación del cuerpo porque ella ya ha sido raptada en su alma raptada en su espíritu eso ya es tiempo pasado si ha nacido de nuevo y ha recibido el espíritu santo falta solamente la transformación del cuerpo que es resurrección y que ya está en pleno proceso decir esto de que está en pleno proceso es significar que en la naturaleza divina de Dios a través de nuestras vidas está sujetando estos cuerpos mortales y llevándolos o llevándolos o transformándolos de muerte a vida eterna amén amén muy bueno sí sí o sea que el rapto el rapto ya se sabe Dios sabe cuándo es el rapto la hora del rapto está fijada ahí no va a haber que se adelante ni que se atrase Dios sabe cuándo es la hora del rapto ahora el hermano Branham dijo esa palabra el rapto ya es pasado esa palabra quiso decir ya debió haber sucedido ¿verdad? porque el profeta estaba mirando los acontecimientos aquí mirando allá mirando en su ministerio él miró que en su ministerio ya estaba ya el mismo el hijo del hombre amén ¿ve? sí pero ahora nosotros hemos entendido que había una etapa después del profeta sí había una etapa y era la novia la novia el espíritu de Cristo en la novia ¿ve? o sea allá en Apocalipsis 10 donde 23 creo que 23 donde le dice necesario es que vuelvas a profetizar cómete el libro Juan sí amén Juan es tipo de la novia amén y Juan recibió el librito del ángel fuerte y el ángel fuerte le dijo cómete el libro porque necesario es que vuelvas a profetizar aleluya hacia 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 falta que el Espíritu Santo ministrara después del profeta y no es en un octavo mensajero sino en la novia de Cristo ahí está gloria al nombre de Dios aleluya amén 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 no hermano Marquis también que usted sabe que cuando Pablo estaba hablando entre salonicenses él se mete entre los en los que van a quedar vivos verdad él dijo nosotros los que vivamos los que habremos quedado hasta la venida de Cristo imagínese él no sabía que quedaban dos mil años por delante hermano pero él tenía que profetizar la palabra para el tiempo en el cumplimiento verdad también Ruc aparece ya cuando la cosecha ha terminado cuando aparece Ruc que es la novia ya la cosecha había terminado ya todo lo que quedaba era el rastrojo nada más parecía que ya todo había terminado los sistemas denominacionales las grandes campañas habían terminado todo había terminado hermano para cuando entró la novia en la escena era entonces algo ya que en la cosecha ya todo se había terminado aleluya solamente quedaba el rastrojo y entonces un hermano predicó aquí una vez este y él tomó la palabra del profeta que dice y llegue tarde aleluya amén y él dice que el profeta dice que siempre llegaba tarde y dijo yo también espero llegar tarde a mi funeral así dijo entonces el hermano decía llegue tarde así tituló el mensaje llegue tarde y decía el profeta que el hermano decía que hay matrimonios que ya no esperan hijos pues verdad que ellos usted sabe ya se pareciera que en ese matrimonio ya no vienen más hijos y ya tienen 10 años sin hijos hermano y entonces quitó una hermana que tenía como 10 años sin tener hijos y de repente cuando fue con el esposo al médico y de repente gritó que y entonces el esposo se asustó verdad y cuando salió el esposo que pasó que estoy embarazada que dijo el esposo Dios mío porque ellos nunca esperaban ese hijo y apareció Chegoyo aleluya hermano apareció Chegoyo que no lo esperaban hermano entonces el mundo en verdad parecía que para el 77 todo estaba terminado hermano cuando el profeta miró hermano estaba tan oscuro que después del 77 parecía que no había más nada hermano parecía que todo se había terminado aleluya amén entonces bendito sea el nombre del señor pero no hermano de repente que del 77 para adelante había una novia que tenía que aparecer hermano correcto y ahí estamos nosotros hermano en esta gran escena aleluya amén ya en lo último hermano cuando parecía que no había nada llegamos nosotros aleluya por eso estamos en este tiempo glorioso hermano si en verdad que la palabra es que es una bendición eso si Dios ni se adelanta ni se atrasa si el está retenido por circunstancias dice la Biblia ajá correcto y la circunstancia es que el último no ha entrado hermano donde estará hermano marco digamos si está en restauración o está sentado por acá o está a través del internet sí porque el señor encerró todo hasta que el último entre mire si el último no entra no hay resurrección no hay racto no hay transformación porque todo está encerrado hasta ese último hermano donde estará ese vagabundo el señor sabe dónde está perdón el último del antiguo testamento era un delincuente hermano sí sí el ladrón sí como el último de la novia qué será que está haciendo hermano dígame marco hay una cita aquí en el mensaje el racto que quiero leer en el párrafo 206 el profeta dice párrafo 205 el racto cuando la trompeta suene en que muerte ya no habrá y su gloria al salvador impartirá cuando los llamados entren a su celestial lugar ve usted que el racto es cuando ya ha terminado todo aquí para la novia el mundo va a continuar pero para la novia terminó todo con el arrebatamiento ve y para los gentiles también amén para los gentiles también termina todo cuando Dios perfecciona la novia y cuando se la lleva de esta tierra porque el Señor pasa entonces a trabajar con los judíos el evangelio regresa a Israel entonces él está cantando con la congregación dice o canta allí dice cuando los llamados te entren a su celestial hogar cuando allá se pase lista y dice amigos esforcémonos todos por estar allí Dios los bendiga y en el párrafo 206 dice ha sido hablado eso tiene que acontecer y si acontecerá y poco punto suspensión que más iba a decir mire hermano el profeta Dios le reveló mucho y no lo dijo todo correcto así así que dijo ha sido hablado el racto ya ha sido hablado la revelación del racto ya ha sido hablado es como ya es pasado ya el racto ya ha sido hablado donde está en los mensajes en las cintas en cuando un predicador ungido por el Espíritu Santo está predicando el mensaje ahí está la revelación del racto hermano amén dice eso tiene que acontecer estoy leyendo otra vez el párrafo 206 del mensaje del racto ha sido hablado eso el racto tiene que acontecer y si acontecerá y poco punto suspensivo y le pusieron allí cinta en blanco ve aleluya dice amigos nadie quiere morir nadie quiere nadie quiere perderte permítanme decirles lo que sea que ustedes hagan no me interesa que tanto ustedes asistan a la iglesia y los fieles que sean a la iglesia eso está bien nada en contra de eso ustedes deben ir a la iglesia aquí está para los que no les gusta venir al culto ustedes haganlo continúen asistiendo a la iglesia pero como sea simplemente descarten sus tradiciones y suban a las alturas en Cristo porque un día de esto la cosa va a sonar y ustedes serán sorprendidos con la marca de la bestia encima y ni sabrán lo que es hasta cuando sea demasiado tarde así será exactamente gloria a Dios que tremenda cita verdad amén entonces el pastor Gustavo esto es un tema maravilloso si amén amén vamos a darle oportunidad a las preguntas a ver hermano Marco si amén hay alguna pregunta aquí si amén todos tienen preguntas y allá ustedes aquí también tienen libertad de preguntas allá está una pregunta hermano Rubén Darío amén pidan papelitos si necesitan hacer preguntas piden un papelito y nos lo pasan aquí y yo se la hago al pastor Gustavo para que los choferes la respondan está bueno un papelito también pero dígala ahí y nosotros la repetimos dígala adelante mi hermano la novia se va antes o después de la sexta visión la sexta visión hay como que buscan más choferes hermano esos choferes ahí pero yo quiero escuchar esos choferes que tú tienes allá esos que tienes allá hermano esto debe estar para exprimirlos para exprimirlos la sexta visión ese no es estadounidón huerto cráter como la sexta visión es de las siete visiones que Dios le mostró al profeta en el año 1933 la sexta visión es la mujer presidenta la mujer presidente o la mujer levantándose en los Estados Unidos así y la séptima es los cráteres y humo sobre toda la tierra de América dijo el profeta entonces el racto sucederá antes o después de la sexta visión imagínate esa está difícil yo recuerdo que cuando el profeta habla en las edades busquenme eso en las edades cuando el profeta habla de esas siete visiones él dice las visiones que Dios me mostró que debían suceder antes de su venida así lo dice el profeta que debían suceder antes de su segunda venida quiero que me lo confirmen ahí buscándolo en las edades de la iglesia así lo dice hermano así es en la edad de la odisea así lo dice verdad sí así mismo así es el párrafo 13 el hermano aquí lo va a leer el hermano no cuando él dice que que esas visiones se las dio el señor que debían suceder antes de su venida si yo tengo mi pensamiento sobre eso pero yo quiero basarme en lo que dijo el profeta y por supuesto yo he leído y me afirmo en eso porque el profeta dijo que esas visiones debían tener cumplimiento antes de su venida entonces si es antes de su venida la novia todavía estará aquí cuando suceda o se cumpla plenamente esa sexta visión una mujer muy hermosa pero muy malvada gobernando en los Estados Unidos tomando dominio en los Estados Unidos el hermano Braham dice allí que él pensó y él cree que es la iglesia católica tomando dominio en los Estados Unidos pero también dice también dice que puede ser una mujer presidente o vicepresidente y ya por primera vez escuchen hermanos están escuchando Jesús por primera vez tenemos en los Estados Unidos de América primera vez en toda la historia de los Estados Unidos hay una mujer vicepresidente ahora mismo que tiene muchas posibilidades de ser presidente porque la actual presidenta de los Estados Unidos no sé si lo han visto en los videos se duerme en las entrevistas cabeceando tenía una entrevista con el primer ministro israelí el señor Bénez y se durmió mientras el otro le estaba hablando está bastante viejito yo no sé cómo es disminuido correcto gracias hermano esta palabra es muy buena está bastante disminuido y pudiera ser pudiera ser no se sabe oiga quiere que le suelte otra bombita este señor Biden Biden está sacando adelante está apenas asomando lo que quiso hacer hace 60 años atrás John Fitzgerald Kennedy el primer presidente católico de los Estados Unidos y este señor el señor Kennedy quiso hacer unos cambios radicales en los Estados Unidos y eso a mi manera de verlo selló su destino a los días ya ustedes saben lo que sucedió y este señor Biden quiere hacer estos cambios en los Estados Unidos y wow al hacer eso está moviéndole el piso a una gran élite poderosa en ese país que no va a aceptar esos cambios así nomás oiga lo que le digo así que bueno pues no voy a decir más porque en esto uno tiene que tener mucho cuidado al hablar pero lo que está a la vista ¿cómo les parece a usted? entonces hermano Gustavo ¿qué piensa usted de esa sexta visión? y de la novia y del rato voy a dejar aquí el chofer uy esto está sonando feo esta silla gloria Dios Dios le bendiga hermano hermano yo hay visiones verdad cuando Juan el bautista vino cuando Elías vino los apóstoles los elegidos en ese tiempo porque no eran cualquiera eran los apóstoles los que iban los elegidos en ese tiempo ellos le preguntaron ¿y Elías no tenía que venir primero? y Jesús le dio sí ya vino y no le conocieron hay eventos hermanos que quizás uno se hace se hace un pensamiento por eso la revelación es de Dios hay muchas personas que han querido hacer sus cuadros y hacer sus cosas y no es como uno los cree no es como uno los piensa ellos quizás tenían un pensamiento de Elías ¿cómo tendría que venir Elías? y cuando vino no le conocieron y el Señor ellos le preguntaron ya vino ya Elías vino pero vendrá otra vez ¿verdad? quizás esa visión quizás se está cumpliendo delante de nuestros ojos y Epi la mujer ahí está como lo que usted está hablando hermano Marco o sea puede ser que esa sea señor y no falta esto ya se cumplió y no te diste cuenta o sea las manifestaciones de Dios son muy sencillas es algo por eso el hermano Branja decía que el racto van a acontecer cosas y la gente del mundo no se va a dar cuenta porque es algo muy sencillo es algo que pareciera como muy sutil y pasó sí pasó y dónde están los elegidos dónde está la novia no ya se fue y qué pasó y no tenía que acontecer ya aconteció todo y no te diste cuenta por eso nosotros ¿verdad? como novia debemos estar preparada estar vigilando estar pendiente estar leyendo esto como Daniel ya pasó señor ya llevamos tantos años tú prometiste una venida ya llevamos ya si el profeta dijo que en el 77 ya todavía ya no veía más y salimos nosotros entonces esto está más cerca todavía entonces yo creo hermano Marco o hermano Gustavo que esa que uno no esperemos cosas grandes sino que puede ser que eso ya se está cumpliendo como usted dijo quizás el presidente no está gobernando ¿quién estará gobernando Estados Unidos? Tremendo si pasa eso imagínese hermano usted sabe que estamos en el tiempo del fin ¿verdad? y hay una gran diferencia entre los apóstoles y nosotros ¿sabe por qué? porque cuando ellos estaban allá el maestro estaba por fuera y ellos no tenían hoy nosotros nosotros el Espíritu Santo llegó en una etapa diferente hoy hoy está dentro de nosotros Jesús dijo del séptimo de su venida nadie sabe ni a un Los Ángeles solamente mi Padre y ese es Espíritu Santo y ese Espíritu Santo está ahora dentro de nosotros está dentro de nosotros o sea que la cosa es una cosa tremenda ¿verdad? es verdad para el mundo algo el mundo nunca va a saber nada de esto porque esto es para un pueblo con percepción profética profética exacto lo que un profeta percibió y es verdad que por eso Jesús le dijo a ellos a ustedes no les toca saber el tiempo ni la sazón a ellos pero la novia es otra cosa diferente porque estamos ahora en el tiempo del fin pero yo creo que si el profeta en esa visión ¿verdad? tiene que haber una mujer es más él lo dijo creo que en el mensaje porque estoy en contra de la denominación ¿verdad? creo que en ese mensaje él lo dijo que yo pensé que era la iglesia católica dijo él ajá pero es una mujer dice creo que dice que es así dice el señor también lo dice ahí hermano dice que así habrá una mujer presidente o vicepresidente ajá y dice esto es así dice el señor dice el señor ajá y dice y elegida por el voto o sea que la iglesia católica ella no va a ser ella ahí él mismo dice ahí que no era él pensaba que era la iglesia pero no era la iglesia él dice ahí que es una mujer y en verdad en verdad yo creo que si si esta esta vicepresidente que está ahorita este ella es toma la presidencia esa es la visión que dijo el profeta era una presidente ¿verdad? también o vicepresidente hay otro detalle que dijo el profeta que era muy hermosa pero era cruel si lo entendió hay cositas que uno debe oye hay que ver las cosas para ver hasta donde lo que yo si creo hermano porque los betas lo dicen ese mensaje creo que es porque estoy en contra de las denominaciones o de la organización organizada ahí dice y así dice así dice el señor dice él y dice yo pensaba que era la iglesia católica pero dice es una mujer y ya estamos ahí muy cerca hermano si no es esta estamos muy cerca de lo que el profeta dijo y es verdad como dice el hermano marco si el presidente falla quien va a tomar la vicepresidenta a menos que pase como John Fiddle es Kennedy también porque cuando Kennedy le tocó usted sabe que lo aniquilan porque Kennedy quería hacer lo que él quiere hacer hay otra cosa que eso era para el tiempo de los 60 de los 60 por allá y para ese tiempo Estados Unidos todavía tenía un poder en cuanto al evangelio Estados Unidos hoy está lleno de católicos hermano es más de católicos y de ateos porque la misma ONU está llena de ateos dice el profeta entonces hoy tiene fuerza la iglesia católica porque el evangelio ha perdido fuerza en Estados Unidos entonces podemos si podemos ver entonces que cuando Kennedy fue aniquilado dado de baja hermano quien tocaba tomar la presidencia era el presidente del congreso creo que era y no lo tomó lo tomó otro hermano y ahí hubo un cambio dice entonces no sabemos hasta donde la política de Estados Unidos permitirá porque ahí en Estados Unidos en verdad en verdad manda es el congreso hermano si como en el Vaticano quien manda es el conclave son unas cabezas de gente ahí y entonces no se sabe póngale si este presidente y si ellos de repente le da y no pero hay un detallito que también hay que tomar en cuenta esa que sería muy hermosa y muy cruel así dice bueno son detalles que están ahí verdad pero también pudiera pasar como dice el hermano Javier verdad ya sucedió y no nos dimos cuenta así pero bueno hay que por eso estamos vigilando porque nosotros somos los que estamos en la séptima vigilia hermano eso amén amén la séptima vigilia fue que apareció el señor claro en la tiempo más fuerte hermano y la vigilia más tremenda es la séptima hermano es la séptima si en toda la vigilia la más tremenda porque el sueño como que quiere dominar hermano pero parece que la bendición que hay siempre es ahí hermano en lo que hemos hecho vigilia hermano parece que es ese momento donde la bendición cae hermano una cosa tremenda verdad y es el momento más fuerte hermano y la gente batallando con el sueño y en la última vigilia y por eso el peligro más grande de la iglesia es el sueño pero bueno ya tenemos casi todo ahí hermano Marco y hermanos que están conectados a través del internet y los que están aquí y los que están en restauración en verdad que sí hermano estamos tan tan cerca de la venida del señor jesucristo del racto y bueno damos gracias a dios por ello verdad si si y la señal la señal más grande hermano una pregunta aquí para para ayudar a la cosa me mateo 25 hermano Marco y hermano choferes y aquí está la congregación también que amén amén este una mateo 25 hermano usted sabe que también cuando dios habla en el mensaje del amanecer y el atardecer en dios en la hora es muy importante hermano si me entiende en dios en el tiempo de la hora porque él va trabajando con el tiempo hubo un amanecer el profeta entonces habrá luz en el tiempo de la tarde en el tiempo de la tarde ese era una luz en el tiempo de la tarde y es el tiempo que el sol se va ocultando que ni es ni es claro ni oscuro y la luz no brilla la luz no tiene fuerza porque ahí en ese tiempo usted prende la luz del carro y no le alumbra como tal porque es un tiempo muy peligroso también dice el profeta que para manejar es peligroso hermano en el tiempo de la tarde verdad pero cuando viene el clamor es de la medianoche escucha hermano el clamor es a la medianoche y la medianoche es cuando ya está para amanecer esto oscuro completamente hermano es el tiempo más oscuro verdad ok entonces estamos viendo ahí hermano no sé que creen ustedes como lo ven es el profeta o es el mensaje que tiene que dar como que una llega un momento en el mensaje de la hora que como un despertar en la novia si me entiendes si me explico verdad así como que en el mensaje de la hora hubo un adormecimiento hermano pero de repente el mismo mensaje trae el clamor de la medianoche y como que hay un despertar oye que pasó pues entonces ya el profeta no está pero el mensaje está si me explico si de repente si porque de repente dice todas durmieron y cabecearon eran vírgenes hermano eran santas y usted se pone a ver hermano las denominaciones ellas perdieron la santidad la denominación ya ni siquiera son iglesia son logias hermano la iglesia denominacional no califica como iglesia ellas son logias las que califican como iglesia en verdad hermano yo creo que personas que escuchan el mensaje de la hora hermano como lo ven ustedes díganme a ver de repente hermano marco y los hermanos que están allá y a través del internet también pueden ayudarnos hermano marco si amén amén si bueno el momento que estamos viviendo es tremendamente importante para la novia y nosotros tenemos que mirar todos esos acontecimientos a nuestro alrededor estar muy atentos y por eso el señor habló velad velad para que aquel día nos os sobrecoja como a ladrón ven las vírgenes prudentes ellas también cabecearon y se durmieron también las vírgenes prudentes pero las despierta el mensaje hay un despertar hermano hay un despertar Dios tiene que despertar a la novia para que se va en el racto y ese despertamiento no va a ser un gran acontecimiento que va a llamar la atención porque es un despertar individual amén 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 es individual la obra hoy es individual allá en Pentecostés cuando cayó el poder que los invistió a todos los despertó a todos todo el mundo supo porque hubo un estruendo del cielo un viento recio que corría y todos escucharon y fueron a ver y los nos encontraron alabando a Dios pero hoy en día el racto es un secreto el racto es en secreto la obra de Dios preparando a la novia para el racto también es en secreto es en silencio amén amén el estruendo que está sucediendo hoy no lo escucha el mundo lo escucha solo la novia aleluya es como es como la luz que vio Pablo Pablo el apóstol dice que ellos como fue que dice que ellos que si Pablo dice que los que estaban con él hubo cosas que no vieron entonces así es y cuando el Señor Jesucristo dijo Padre glorifica a tu hijo con aquella gloria que tuve cuando estaba contigo antes que el mundo fuera y se oyó la voz de Dios que dijo y lo he glorificado y lo glorificaré otra vez y los que estaban allí no entendieron nada ellos escucharon fue un trueno pero Juan Juan que es el que escribe entendió lo que el trueno habló y hoy en día la voz de Dios suena como trueno para mucha gente pero para el creyente que se va en el racto oye clarito entiende la voz porque el racto es revelación para esa novia para ese creyente que se va en el racto entonces yo estoy confiando en eso que la la obra del Señor será con cada uno de nosotros todos los elegidos estaremos allí oyendo recibiendo y el racto sucederá cuando todos estemos en el mismo nivel si como dice especios 4 11 12 ven dice que dice hablando del ministerio quíntuple hasta que todos este ministerio quíntuple estará allí hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del hijo de Dios al varón perfecto hasta que todos lleguemos ese todos son la novia todos lleguemos al conocimiento del hijo del hijo de Dios al varón perfecto a la medida de la edad de la plenitud de Cristo no habrá adelantado ni habrá atrasado no señor el espíritu santo llevará a cada componente novia cada creyente novia lo llevará a esa estatura del varón perfecto amén aquí hay una pregunta hermano marco dice tengo aquí preguntas también que están haciendo los hermanos aquí vamos a escuchar esa pregunta suya vamos a escucharla dice aquí cuando el profeta dijo que no sería muy viejo cuando vería los tiburones verdad encima de los edificios es la pregunta que está aquí amén si ya Billy Paul pasó Billy Paul acaba de cumplir ahorita 80 ay no sé cuántos fueron cuántos fue que cumplió yo me lo 84 84 años ya pasó lo más robusto y el profeta dijo no serás muy viejo cuando verás aquí tiburones nadando y estaban en una calle de la ciudad de los ángeles y imagínense ustedes y bueno pues se supone que tiburones nadando allí es porque y lo verás dijo California si esto es tremendo bueno de todas maneras esa pregunta es porque de repente eso no está en los mensajes del profeta como tal verdad y esa es la otra cosa hermano marco si lo que el profeta dijo y está en los mensajes eso si es otra cosa verdad es otra verdad si señor porque ya cuando está en el mensaje pero si aparte por allá ya otra cosa secreta en una oficina bueno de eso en verdad ya por lo menos ya Billy Paul pasó hasta lo más robusto pues me entiendes y cuando era un así señor también yo escuché dos cosas hermano marco y los hermanos que están allá me dijeron que en esa calle exactamente ahí pusieron una pecera gigante y ahí tiburones y hay tiburones ahí y también un acuario gigante pues y hay tiburones ahí sí también me dijeron que una vez el mar se metió hasta ese lugar y los tiburones nadaron hasta ahí hermano sí señor yo también oí esto hay esas dos cosas ahí bueno lo mejor como dice el hermano Javier ya pasó y no se dieron de cuenta a lo mejor ya pasó si ya vino y ustedes no lo supieron pero bueno hermano diga la pregunta que están ahí hermano marco para escucharla también entonces cuando vamos a terminar con ay señor aquí hay una pregunta que dice buenas tardes hermanos quisiera saber dónde dios tiene las almas de las vírgenes patuas imagínese usted dónde dios tiene las almas de las vírgenes patuas para qué trabajó dios para qué trabajo dios se llevó a enos sin ver muerte física tiene aquí ya otra pregunta ajá porque a elías y moisés para profetas de israel o sea que se llevó a elías y moisés para que aparecieran en la gratulación como profetas para israel pero por qué se llevó dios a enos sin ver muerte y la otra pregunta dónde están las almas de las vírgenes patas hermano gustavo dime dónde dónde está la alma de las bienes patas a ver hermano que dijo el hermano gato no le hicieron esa pregunta y a los pastores le hicieron una pregunta dimensión la sexta dimensión verdad la única diferencia que hay entre las vígenes fatua y la novia es que quien va a escuchar la voz de resurrección es la novia amén cuando jesús llamó a lázaro ahí habían muchos muertos pero él especificó lázaro sal fuera y lázaro estaba en la dimensión de donde iban todos los muertos y todo lo demás pero hubo y esa es la voz que dijo el profeta que va a ser la de la gran resurrección la primera resurrección dice y un día los muertos todos oirán la voz de dios esa voz de alcángel esa voz que sonó cuando lázaro tenía tanto poder para resucitar desde el primer muerto del génesis hasta el último hermano si todos los muertos hermano tenía un poder gigante pero él especificó lázaro sal fuera los demás se quedaron ahí porque no era para ellos en aquel entonces cuando lázaro murió sería allá el paraíso porque ahí es donde iban los muertos para el paraíso me entendió amén amén antes de Jesucristo antes del señor Jesucristo estaban allá y lázaro llegaría al paraíso testificaría el paraíso también verdad a lo mejor escuchó un testimonio y yo también quiero testificar ustedes lo vieron en un torbellino usted lo vio en una salsa pero él era amigo mío yo lo vi resucitando los muertos yo lo vi era amigo mío era un testimonio diferente hermano es más estoy escuchando su voz que me está llamando dice la verdad y era lázaro sal fuera y en verdad que los que mueren en el señor hermano en verdad porque dice la biblia no perecerá el justo con el impío y el que se muera en el señor sea fatua o sea novia tiene que ir a un lugar de descanso solo que en ese lugar quienes van a escuchar la voz de Dios son los muertos en Cristo resucitarán primero son las personas que tienen espíritu santo y que se mueren con espíritu santo los que se van a levantar en la primera resurrección porque estas otras vígenes hermanos ustedes saben verdad ya están allá aleluya amén ellas van a pasar por el juicio del trono blanco es donde Dios les va a dar a ellos pero ahora para mi opinión pues mi humilde opinión si les sirve o si no se lo acredita mi ignorancia también verdad pero yo creo que ellos deben estar en un lugar de reposo hermano en el lugar que están aquellos verdad la única diferencia es que quienes van así como en iglesia pues usted ve aquí en iglesia aquí hay vígenes fatua aquí hay novia pero quien está escuchando la voz de Dios la novia quien está quien está escuchando el mensaje de la hora para el rato es la novia y aquí están las dos la fatua y la novia aquí están las que se van a morir y van a tener que dar su vida en la gran tribulación hermano si están aquí yo no sé yo no sé quiénes son pero aquí hay parte de ellos hermano pero aquí también hay gente que nos vamos en el rato yo no sé cuántos se van pero uno de ellos soy yo hermano y los dos estamos escuchando el mensaje verdad que sí unos se están santificando y todo lo demás pero la novia está yendo más allá del campamento ella con el mensaje va más allá del campamento y ella es la que alcanza la perfección porque es la que tiene esa facultad de oír la voz de Dios y el mensaje para la hora entonces más o menos así debe ser en aquel lugar también verdad que sí que dicen ustedes hermano amén no es sí está claro está bien entonces usted está diciendo que las vienes patuas están también en la sexta dimensión amén sí yo también lo creo así porque ¿dónde más van a estar? lo que pasa es que sí por aquí está una revelación tremenda pero no la vamos a decir ok ok el punto es el punto es que están en un buen lugar hermano Abraham le hicieron esa pregunta que dónde estaban las vienes patuas y él respondió con esta palabra están en la sepultura así dijo el profeta y cuando le preguntaron del que representaba el racto de Enoch el hermano Abraham su mensaje lo que dijo que Enoch es tipo de la novia que es ractada en la séptima edad porque Enoch fue séptimo desde Adán más nada no digo más nada con eso respondió las dos ahora nosotros verdad como dice mi hermano Gustavo pues pensamos que el lugar que existe ahora es la sexta dimensión para guardar a los hijos de Dios que ahora cuando suceda la resurrección los únicos que van a salir de allá y van a reivindicar son los creyentes novia amén y los creyentes que tienen patua no se levantan se quedan ahí sí también tampoco van a salir de ahí ahora cuando el hermano Abraham es trasladado a ese lugar a la sexta dimensión él es llevado allá él pregunta por los de Pablo y él pregunta y los de Pablo lo que él dice es y los de Pablo también van a entrar y él dice que sí la voz le dice que sí entonces la pregunta que nosotros hacemos o sea la conclusión a que llegamos es que en esta sexta dimensión están los creyentes del tiempo del apóstol Pablo están los creyentes del tiempo son de la novia son los creyentes del tiempo de Ireneo de Colombo de Martín los creyentes de la novia del tiempo de Lutero del tiempo de Wesley y ninguno se mezcla con los otros porque cada uno está en un lugar determinado la sexta dimensión es un lugar espiritual dimensión es algo sobrenatural que escapa a la mente humana nosotros nuestra mente se queda limitada para querer explicar eso entonces lo que pasa es que nosotros somos muy humanos y queremos pensar bueno pero bueno ¿dónde están? ah estos están aquí en un galpón y los otros están en otro galpón y los otros están por allá no, 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 no Dios sabe donde tiene a cada quien así es lo cierto es que los tienen en un lugar seguro aquí está otra pregunta o un comentario más que todo dice así Dios le bendiga hermanos antes del rato vendrá una gran persecución para la novia ella será acosada por el sistema religioso mundial y eso causará el rato y el tiempo de los gentiles termina es la verdad bueno sí amén no está haciendo preguntas pero está afirmando amén en sus palabras exactamente lo que sucederá antes del rato vendrá una gran persecución para la novia esto es lo que conocemos con el nombre de la apretura religiosa que vendrá ella será acosada por el sistema religioso mundial sí acosada pero no martirizada no perseguida y matada y matada no 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 acosada es una cosa y perseguida martirizada y matada es otra Dios no va a permitir que ese sistema de la bestia maltrate a la novia correcto ¿verdad? amén 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 el hermano el hermano lo dice en los mensajes sí cuéntenos hermano Gustavo vamos a darle mano a Francisco nos diga ahí y nos comente también amén amén sí gloria a Dios Dios le bendiga mis hermanos amén todos los choferes que tiene ahí al lado suyo sí aquí están que nos quiere manejar y aquí yo soy manejo automático no sincrónico pero aquí vamos en el nombre del Señor Jesucristo amén hermano viendo esto de lo que usted está comentando de la presión que tiene que venir sobre el pueblo y yo comparo lo que es el racto con un éxodo un éxodo es una salida y así como en el principio hubo un primer éxodo en este último tiempo va a haber un tercer éxodo que es el racto para nosotros correcto viendo que el profeta siempre estuvo explicando y predicaba y siempre nos llevaba tipificando la sombra en la antigüedad de cómo él siempre cumple su palabra y viendo las preguntas que hemos escuchado en esta noche sobre que el pueblo hay sueños sobre el pueblo sobre que si viene la novia va a salir antes de que se cumpla la sexta visión bueno usted sabe que tienen que acontecer unos eventos referentes al racto y en la antigüedad el profeta cuando tipificaba cuando Egipto cuando el pueblo de Israel fue dice que fueron por 400 años que fueron ellos bajo presión bajo esclavitud Dios le dio una promesa así como nos dio una promesa a nosotros en este último tiempo en aquel tiempo prometió un libertador y eso fue Moisés en este tiempo fue el profeta William Brown y apareció con el mensaje de la hora verdad a través del Señor ¿me entiendes? pero entonces tuvieron que acontecer allá Dios endureció el corazón de aquel hombre llamado Faraón que no conocía a José y recuerda cuando están mencionando a John Fierro Kennedy dice que cuando el profeta habla de que John Fierro Kennedy no juró no juró por la libertad de culto y eso quizá lo llevaría el profeta apuntaba hacia John Fierro Kennedy como el Faraón que no conocía a José y que iba a venir una presión por ese tiempo pero el tiempo pasó ha transcurrido ya ya John Fierro Kennedy salió de la escena tenemos otro presidente católico en este tiempo tiene que venir tiene que venir el profeta dice tiene que venir un Faraón que no conozca a José y que no acepta la libertad de culto tiene que acabarse la libertad del culto como un evento para que venga la presión sobre el pueblo del Señor tiene que venir una presión sobre la novia no sobre todo es solamente sobre la novia y viendo esas cosas que acontecieron verdad escuchando esto yo creo que esto tiene que venir un despertamiento la presión porque no veo otra que el pueblo despierta sino bajo presión y así como aconteció en el principio el profeta dice tiene que acontecer lo mismo en este último tiempo allá aconteció y dice que Dios siempre trabaja con las leyes que usa el hombre en la tierra y no podemos tapar el sol con un dedo esa es la verdad es lamentable verdad tenemos que no queremos sufrir pero hay que sufrir para poder reinar con él y si bien el racto tiene que venir una presión donde el pueblo sea presionado donde esas espinas esas puyas que están en el nido se acaben las como se llama las pieles de conejo y esas cosas para que el pueblo pueda aclamar porque ya tenemos el mensaje hermano que ya el profeta vino y se fue dice que allá en Egipto dice que eran 400 años y pasaron 40 años más dice el profeta porque rechazaron al profeta pasaron 40 años para que el profeta volviera y sacara al pueblo de ese lugar pero vino eso tuvo que venir un faraón vino la la iniquidad del amorreo dice que la matanza de niños todo eso aconteció y en este último tiempo que vimos nosotros verdad no somos la excepción dice que Dios sigue obrando en las sombras en los tipos que en este último tiempo va a ser igual tiene que levantarse un faraón que no conozca ahora uno apuntaba siempre hacia los mandatarios nacionales pero sabemos que tiene que ser un líder mundial una cabeza eclesiástica que no le importe nada de lo que diga la biblia y que eso ocasione una presión sobre el pueblo del señor sobre esa pequeña paloma mía sobre esa novia de jesucristo Dios le bendiga hermano aleluya amén aquí tengo una cita pastor gustavo y todos hermanos allá en el mensaje apartando la mirada hacia jesús el hermano brancan habla del tercer jalón y habla del poder que no será usado sino hasta que el concilio comience a apretar comience esto es hablando de que la apretura no es que va a perseguir y martirizar a la novia como tal y que la novia va a ser matada perseguida no Dios no lo va a permitir aunque en algunos hermano caldona decía en algunos lugares puede que sea fuerte y él decía yo pienso que va a ser más fuerte en los estados unidos la persecución que en cualquier otro país decía él pero ahora voy a leerle lo que dice el profeta en este mensaje apartando la mirada hacia Jesús él dice ahora recuerden nunca habrá una personificación de eso porque no puede haber no puede haber ve y él dice voy a decirles algo que yo he dicho que no he dicho desde un principio y eso es que la cosa que hemos esperado por tanto tiempo ve por lo menos muchos años cuatro o cinco años o tal vez más el tercer jalón ahora ha sido vindicado y estoy seguro que todos ustedes saben que es ahora recuerden nunca habrá una personificación de eso porque no puede haber ven no puede haber ahora existe y tengo se me ha advertido de esto que pronto ahora en este mismo tiempo acaba de suceder para poder identificar su presencia entre ustedes ven pero no será usado en una gran manera hasta que este concilio comience a apretar y cuando eso cuando suceda cuando esto suceda ven los pesecostales y demás casi pueden personificar cualquier cosa que puede ser hecha pero cuando llegue este tiempo o sea que comienza ese concilio a apretar cuando la apretura comience entonces verán lo que han visto temporalmente ser manifestado en la plenitud de su poder ven 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 cuatro veces ven ven así que él está aquí hay dos expresiones del profeta dice dice cuando este concilio comience a apretar y luego lo dice ve y pero cuando llegue este tiempo cuando la apretura comience que es lo que va a suceder el poder de dios sobrenatural va a venir sobre la novia para transformarla amén gloria al señor entonces la apretura dispara la 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 adopción o o dios envía esa esa bendición de 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 dinámica transformación transformación racto cuando comienza esa apretura cuando comienza no cuando está en pleno dominio poder y persiguiendo la novia no la novia no será perseguida o no será maltratada por eso me gusta esta palabra será acosada por el sistema religioso mundial ven y eso causará el racto dice bueno es lo que el profeta está diciendo aquí cuando este concilio comience a apretar ustedes verán lo que han visto manifestarse en parte verdad lo que han visto temporalmente será manifestado en la plenitud de su poder dice el profeta bueno es este derramamiento del poder supernatural que transformará la novia y la tendrá la dejará lista para el racto que es el tema que estamos hablando el arrebatamiento de la novia amén muy bueno verdad adelante mis hermanos gloria dios amén hermanos está muy bueno en el mensaje creo que para que fue dado el espíritu santo el profeta dice que hasta ahora estamos trabajando bajo una pequeña medida verdad hasta que venga ese día fuerte donde recibiremos una doble porción y dice que es para que los muertos que han muerto por centenares de años se levanten o sea que el poder que va a venir de la doble porción en la novia va a traer lo que es la voz de alcánger y va a traer la resurrección de los muertos hermanos o sea es lo que dice la biblia verdad en el profeta en el mensaje para que fuera el espíritu santo creo que entonces estamos tan cerca hermano marco y hermanos que aquí en el mensaje en la biblia de apocalipsis perdón mateo 25 aquí nos dice a nosotros verdad el señor hablando del reino de los cielos pero aquí hay algo que dice entonces el reino de los cielos semejante a diez vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir el esposo cinco de ellas eran prudentes cinco insensatas 25 la insensata tomando sus lámparas no tomaron consigo aceite más la prudente tomaron aceite en su vasija juntamente con sus lámparas y tardándose el esposo dice cabecearon todas y se durmieron a la medianoche se oyó un clamor el profeta en las edades dice que las que durmieron son las de la primera edad la segunda edad que están durmiendo si la virgen durmiente que son de la primera edad porque un cristiano no muere el entonces él aplica esta escritura a las edades también allá a las edades de la iglesia y dice y a la medianoche se oyó un clamor en la séptima vigilia amén dice aquí el esposo n salía a recibirle entonces todas aquellas vírgenes se levantaron a arreglar sus lámparas y dice y y dice y las insensatas se dice y las insensatas dijeron a las prudentes danos de vuestro aceite porque nuestra lámpara se apaga más la prudente respondieron diciendo para que no nos falte a nosotras y a vosotras y más bien a los que venden y compras vosotras mismas para vosotras mismas pero mientras ella iba dice a comprar vino el esposo y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta mire lo que pasó aquí se cerró la puerta pero esta este grupo de personas se dio cuenta de la segunda venida de Cristo en Mateo 24 aunque el señor dice que omitió el séptimo sello que que eso es Mateo 24 36 pero el día y la hora nadie lo sabe ni aun los ángeles del cielo sino solo mi padre eso lo dice el señor verdad pero él llega y suelta unas cositas aquí y sigue diciendo el señor más como los días de noé mire usted aleluya así será la venida del hijo del hombre porque comían dice porque como en los días de noé antes del diluvio estaban comiendo bebiendo casándose y dándose en casamiento hasta el día en que noé entró al arca y cuando noé entró al arca se cerró la puerta verá que sí y nadie se había dado cuenta hermano pero ya la puerta estaba cerrada aleluya y no dice y no y no entendieron hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todos aleluya la puerta se cerró sin embargo el mundo siguió avanzando siguió en su vida cotidiana y todo lo demás pero ya la puerta se había cerrado hermano amén hermano y dice aquí hasta que llegó el diluvio y ellos se dieron de cuenta de lo que noé del mensaje del mensaje de noé aleluya la virgen fatua también se le cerró la puerta se recuerda verdad ahora sigue diciendo aquí también vino dice y llovió y todos y todos así serán también la venida del hijo del hombre así será también la venida del hijo del hombre entonces estarán dos en el campo uno será tomado y el otro será dejado dos mujeres estarán en el molino dice una será tomada y la otra será dejada vela pues porque no sabéis el día ni la hora en que el hijo del hombre ha de venir y el hermano Baranja dijo Dios dijo el día y la hora no dijo si eran las 7 de la noche las 10 de la mañana ni dijo si era miércoles si era jueves si era domingo no pero el mes y el año no dijo nada dice que le parece ahora porque el mes y el año porque como para el mundo es un secreto para la novia no porque para la novia no porque cuando venga el rapto antes del rapto tiene que haber una resurrección y nosotros nos vamos a dar cuenta de la resurrección y no ha acontecido el rapto todavía y esa resurrección va a traer una transformación correcto antes de eso tiene que bajar el poder dinámico en una doble porción en la novia eso va a caer hermano sobre el pueblo como dice Joel derramaré mi espíritu sobre toda carne ah se oye correcto ah se oye ya va porque se cayó amén gracias amén mi esposa se dio cuenta amén bueno entonces la novia tiene que haber una doble porción y yo creo que esa doble porción lo que va a traer a la novia es lo que dice el hermano y el hermano Marco en una apretura es lo que va a apretar y lo que va a hacer que saquemos esa decía el hermano Aurelio verdad es como un yi el yi carga la mecánica está ahí la doble verdad la doble tracción pero el yi en la ciudad anda sencilla pero cuando viene la subida es cuando el chofer llega y mete la doble para poder subir y acopla hermano ¿me entendió? pero en pero en en el plan anda sencillo nosotros ahora andamos sencillo cuando nos toque subir hermano hay que meter la doble porción hermano que lo que ahora lo que ahora estamos viendo dice Bobeta en una pequeña dimensión lo vamos a ver en una grande verdad esa no es la palabra pero lo dijo en una pequeña porción lo vamos a ver completo hermano lo que ahora nosotros estamos viendo verdad vemos por aquí una persona sanándose una cosa por allá otro por allá pero ese poder lo vamos a ver en plenitud cuando venga la apretura hermano eso va a caer de tal manera que va a caer un poder sobre la novia porque si vos de aclamación la dio un profeta vos de arcángel tiene que darle a Dios en la novia porque vos de aclamación era Dios en el profeta pero vos de arcángel tiene que ser Dios en la novia en la novia verdad que si hermano y Jesús lo mostró en la deidad de Dios el probó la parte humana y probó la parte de deidad el lloró y dice fue en la Biblia que registró que Jesús lloró hermano eso mostró la humanidad de Jesús pero después mostró la deidad aleluya y Dios tiene deidad y humanidad en la novia también hermano él tiene esas dos cosas ahí aleluya entonces usted puede ver hermano que cuando venga la resurrección nosotros vamos a ver los muertos hermano si hermano y nosotros le vamos a ver a ellos y seremos transformados eso es y entonces vamos a estar en la tierra transformados y resucitados hermano y el profeta lo dijo él tiene ahí la cita donde el profeta dijo que no serían ni más de 40 ni menos de 30 días estaremos en esta tierra hermano así es estaremos en esta tierra con los resucitados y los transformados aleluya amén y va a haber un momento de una reunión hermano si no sabemos donde es si va a ser en restauración o en la carusieña aleluya pero la va a ver hermano nos vamos a reunir hermano y sabe que hubo un hombre que entró alguien entró a esa reunión hermano si lee la biblia verdad alguien entró a esa reunión hermano nadie se dio cuenta hermano pero el rey se dio cuenta y le preguntó amigo y por donde entraste tú dijo el profeta entró por un sistema denominacional y después el rey dice átenlo de pies y manos y échenlo al lloro y al crujir de dientes es ahí el momento que se desata la gran tribulación hermano cuando estas personas que buscaron entrar en el cuerpo de Jesús en el cuerpo de Cristo por medio de un sistema denominacional son atados hermano por este mensaje de pies y manos hermano este mensaje tiene para atarlos hermano de pies y manos el profeta lo dijo aquel teólogo yo tenía como atarlos de pies y manos pero no lo hizo él lo hará la novia hermano se va a desatar la gran tribulación hermano y nosotros nos vamos de esta tierra hay un pecado si todo eso pero tiene que haber ahora imagínese usted hermano tiene para que cuando venga el rapto ya tenemos que estar transformados ya vamos a estar transformados ya la resurrección ha acontecido hermano si y ya estaremos aquí con nuestro hermano Galdona el hermano Prado el hermano Aurelio el hermano Branja hermano si hermano esa es y es una resurrección como dijo el hermano al principio en el orden si en el orden los de Pablo los de Welly cada uno de ellos con su abanderado y el abanderado es Pablo de Tarso de la edad de Éfeso y así sucesivamente y cuando digan no los sobrevivientes no sino los vencedores de la séptima edad hermano y el abanderado es William Mario Branja aleluya gloria amén gloria a Dios hermano aleluya hermano este le da más terrible verdad que si hermano y nosotros y estamos este le da más terrible hermano si es la edad más terrible y nosotros estamos venciendo hermano amén y Dios dejó los más débiles para los últimos hermano gloria a Dios aleluya dejó los más débiles y los más vil hermano si hermano porque el poder dice Dios porque mi poder en tu debilidad se perfecciona gloria a Dios y Dios tenía que perfeccionarse en una novia débil hermano y somos nosotros hermano Marcos si pero si va a haber esa resurrección y nos vamos a reunir me recuerdo cuando usted fue a Israel hermano Marcos que un hermano le dijo no sé si está en el culto yo voy a esperar para la transformación para ir para allá para Israel y le dijo el hermano Marcos yo vaya más fácil conseguir la plata para ir aleluya porque puede ser puede ser hermano como dice el profeta verdad que cuando Jesús fue raptado hubo una nube y esa nube era la nube de gloria si me entiendes hermano y esa nube verdad los de la los del antiguo testamento hermano verdad que si y si va a haber va a haber una reunión hermano verdad el profeta dijo que pudiera ser en Cades Barnea dice él hay lugares en la biblia históricos hermano Marcos verdad que nosotros donde Dios se reunirá puede ser si debe ser en Jerusalén en Israel hermano pudiera ser allá verdad que si hermano Marcos así fue la primera porque así cuando él subió así también será su descenso también verdad que dice usted de eso hermano cuando hubo la resurrección del Señor Jesucristo de entre los muertos con él resucitaron todos los santos del antiguo testamento todos desde Adán hasta el último todos resucitaron con el Señor salió dice que cuando el Señor dice que las tumbas se abrieron pero no salieron sino después de su resurrección entonces cuando el Señor resucita él no resucita solo resucitan todos los santos del antiguo testamento Elías Elías no perdón este David Daniel y todos esos todos creyentes del antiguo testamento resucitaron con él y donde se reunieron la Biblia dice en Mateo 27 dice que vinieron a la Santa Ciudad sí o sea Jerusalén allí anduvieron en Jerusalén allí anduvo Abraham en Jerusalén y un predicador decía que Abraham miraba a Sara y le decía oye esto sí está moderno esto sí ha cambiado el profeta lo dice ¿verdad? Amén hermano Abraham entonces en Jerusalén fue donde se reunieron y bueno ahora como la novia de Cristo está en todas las naciones de la tierra en todas las naciones de la tierra hay una partecita de la novia pues cuando suceda la resurrección de los muertos en Cristo y la transformación de los que de los vivos pues hermano el hermano Abraham dice los mensajes que habrá una reunión que nos juntará habrá una reunión bueno y alguien le preguntó al profeta que dónde iba a ser esta reunión que si sería en el tabernáculo Abraham alrededor del tabernáculo Abraham él dijo él le decía no esto y aquel un día le digo bueno le voy a decir dónde será la reunión será en la palabra le dijo en la palabra porque en tiempo del hermano Abraham hubo una mala interpretación cuando el profeta predicó el mensaje futuro hogar de la novia y habló de las medidas que tendrá la 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 nueva Jerusalén y entonces el profeta comparó desde Main hasta tal lugar y de hasta lugar entonces salió un malentendido vamos a decirlo así varios hermanos tuvieron un malentendido que el racto iba a suceder era dentro de esa distancia alrededor de 1200 kilómetros 1500 millas alrededor del tabernáculo Abraham ya estaba formándose esa idea errónea y el hermano Abraham lo aclara porque le hacen la pregunta en un culto de pregunta y respuesta le hacen la pregunta al hermano Abraham que si el racto sucedería alrededor del tabernáculo Abraham 1500 mil alrededor y el hermano Abraham yo entendí así digo esa persona yo entendí yo creo que no y el hermano Abraham le dice hermano usted no está errado y entonces el hermano Abraham comienza a hablar hay muchos creyentes no vivían partes de la tierra hay unos que sus restos están en el mar otros en la tumba cuando llegue la hora de allí los tomará el señor bueno es el racto el arrebatamiento de la novia es hermano la gran obra maestra del señor cuando ya la obra esté completa el atacará de esta tierra gloria a dios maravilloso tema maravilloso tema aquí hay una pregunta muy bueno aquí hay una pregunta mira que ya son las 8 de la noche gloria a dios aquí hay una pregunta la hermana digmar pregunta dios le bendiga hermano una pregunta cuando consteja la resurrección de los muertos ellos van a estar transformados o como fueron sepultados o sea en que cuerpo van a estar transformados o no van a estar transformados cuando resuciten hermano marco la escuchó escuchó la pregunta si escuchamos la pregunta pero estoy esperando que los choferes mios respondan y no responden voy a tener que decirle hermano y me y me ayúdenme con vamos 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 yo lo quiero escuchar hablar yo lo bendiga amén sin duda que si tiene que ser transformado porque si no de lo contrario se levantar un cuerpo que es ceniza si es que ya tiene mucho tiempo y si está recién si un gusanero que va a salir de ahí no tiene que ser un cuerpo transformado amén amén el primero de Corintios 15 primero de Corintios 15 como dice se siembra en corrupción en corrupción se levantará en incorrupción en incorrupción se siembra en vergüenza y se levantará con gloria amén gloria a Dios amén listo amén eso es amén amén eso es amén hermano Gustavo amén hermano Marco bueno ya son las 8 mis hermanos y y todo bueno quedan muchas telas que cortas que dice la gente pero será para un próximo conversatorio hermano Marco amén gloria a Dios sí amén pero muy bueno sí bastante damos gracias al señor que nos tocó a nosotros en este tiempo y saludo a los hermanos que están ahí en la iglesia de restauración al hermano Andalesio que si está ahí ¿verdad? no está porque no se escuche la mente no se escuche la mente sí pero Dios lo bendiga donde esté Dios lo cuide lo guarde bueno entonces saludo a los hermanos le amamos aquí que algún día de esto vamos a tener un compañerismo no virtual sino real amén presencial presencial pues y que podamos también participar del alimento natural también ¿verdad hermano? y podamos y podamos abrazarnos y como dice el himno ¿verdad? deseaba verle hermano sí expresar estrechar su mano ¿verdad? le amamos hermano en el nombre del señor y yo creo que como estamos reunidos un día así es también estamos ensayando donde la novia tenemos un solo espíritu un solo objetivo ustedes allá y nosotros aquí peleando por la misma causa pero un día de esto no habrá nada de esto hermano estaremos reunidos bajo esa poderosa resurrección en estos cuerpos en unos cuerpos glorificados ¿verdad? donde no tendremos necesidad de nada de esto y estaremos por la gracia y la misericordia unidos hermano será un momento glorioso hermano Marco será maravilloso abrazaremos a aquellas personas que se nos fueron adelante pero que estaremos con ellos reunidos nuevamente bendito sea el nombre del señor hermano los que nos amaron y los que nosotros amamos aleluya eso será la promesa para nosotros hermano y les animamos a seguir adelante nosotros estamos batallando aquí hermano y a todos los hermanos que están conectados y los congregantes de todas las iglesias de este mensaje glorioso que el señor les ayude les bendiga un día de esto no habrá diferencia no habrá nada y habrá solamente una iglesia y un Dios aleluya aleluya en el nombre del señor y juntos juntos nos iremos por eso que a veces pensamos a veces es difícil difícil de entender porque nos apartamos del hermano verdad pero gracias a Dios que la palabra siempre nos está uniendo hermano saludo a los hermanos del restauración a los hermanos que están conectados en la página de restauración y los que están conectados en la página de la iglesia que el señor les bendiga amén saludos para ustedes se les ama en el nombre del señor y seguimos adelante esperando que todo está tan cerca hermano así que Dios me los ayude y me los guarde un saludo a la iglesia hermano Marco y a los hermanos de la página de la iglesia también amén un abrazo un saludo para todos y a ustedes también Dios les bendiga gracias por estar allí y gracias por esta buena idea de conectarnos a través de estos medios que bendición poder tener compañerismo de esta forma es una bendición maravillosa es bonito es bueno y valió la pena así que nos estamos despidiendo de esta manera les amamos mucho Dios les bendiga a todos ustedes Dios bendiga al hermano Gustavo y los siga ayudando en esta batalla tremenda que estamos librando pero con esa esperanza gloriosa de que un día de esto un día de esto dice aleluya habrá un estruendo del cielo dice el profeta que infundirá un poderoso bautismo del Espíritu Santo sobre esta novia y la sacará clamando a las nubes gloria al Señor así será gloria a Dios estamos esperando esta hora que el Señor nos bendiga y nos guarde vamos entonces a cortar la transmisión para despedir a nuestra iglesia gracias gracias mi hermano Gustavo ora por nosotros ora para despedir la transmisión hermano Gustavo amén vamos a estar de pie gloria al Señor Señor Jesucristo le damos gracias por permitirnos estos momentos gloriosos Señor de poder conversar y participar de tu palabra Señor ayuda pues a todos los hermanos que están conectados a través del internet a los hermanos que están en la iglesia de restauración a nuestro hermano Marco el pastor y a los hermanos que le ayuden Señor tú les bendiga grandemente en el nombre del Señor Jesucristo también esta iglesia tú les bendiga y les ayude a los hermanos que ayudan a los diáconos directores los músicos y todos los que están aquí los del sonido muchas gracias Señor a los hermanos del sonido de restauración y los de aquí por la labor que han hecho gracias Padre te pido que le sigas ayudando bendiciendo en el nombre del Señor Jesucristo y ahora cuando estamos que despedirnos también despedimos a la congregación allá señores a los hermanos que están conectados también para que tú les ayudes y les bendiga en el nombre de Jesucristo en tu mano nos encomendamos y te damos gracias amén amén bueno Dios les bendiga un amén Dios les bendiga amén Dios les guarde a todos Dios les bendiga amén amén Dios les guarde lo esperamos lo esperamos lo esperamos por aquí hermano hermano están contentos de ustedes están contentos sí o no bueno Dios les bendiga hemos tenido esta primera experiencia amén de conectarnos con otra iglesia a través de estos medios y yo considero que es una experiencia maravillosa gloria a Dios hemos tenido